Lorenzo Meyer, Lorenzo Meyer, en Aristegui Noticias. Hola, doctor, Lorenzo, buenos días, buen lunes, bienvenido, buenos días. Hola, Carmen, gracias. A ti, como siempre, gracias, doctor. Y bueno, pues, queremos saber cómo estás viendo las cosas en medio de esta discusión respecto a la reforma judicial en México. ¿Qué estás viendo, Lorenzo? Cuéntanos. ¿Qué estoy viendo? Desde mi óptica, desde mi perspectiva, que no es compartida por muchos, es la siguiente. Desde una visión, no de una historia profunda, porque la verdad es que no conozco exactamente cómo funcionaba la justicia en la época colonial, pero algo nos debe de haber dejado de herencia, me declaro incompetente. Lo único que sé es que había un montón de abogados en esa época y que los pleitos eran, pues, el pan nuestro de cada día para estos abogados. O sea que la parte de derecho, ahí estaba. Bien, entonces, la República. Y en la República entramos con la herencia francesa de la división del poder, la división clásica que sugirió Montesquieu y que realmente echó raíces, la del poder judicial, poder legislativo y sobre todo el poder ejecutivo. Bueno, en Estados Unidos se inventa la presidencia y México la adopta. Luego, el poder legislativo, bueno, pues ese desde el Congreso de Apatzingán, por lo menos ya está listo. El poder judicial es un poder bastante peculiar. Montesquieu señalaba que el poder del legislativo, que es el que elige el pueblo, pues estaba asentado sobre todo en su control sobre los recursos económicos del gobierno. Era el que daba o no daba o quitaba el recurso monetario. Luego, el poder del ejecutivo estaba en el control del aparato de gobierno, de la burocracia y sobre todo de las fuerzas armadas del gobierno. El poder judicial no tenía ninguno de estos dos apoyos tangibles que se pueden luego visualizar. Es un poder distinto que queda un poco en un área no totalmente clara y estaba hecho para mediar y controlar los excesos de cualquiera de los poderes. Pero no tenía una base propia. Entonces, si la democracia se metió por el lado de la elección del Ejecutivo y por el lado de la elección del Ejecutivo, no le pasó lo mismo al Poder Judicial. Este quedó un tanto a merced de los otros dos poderes. Y bueno, en el caso mexicano, hubo un tiempo en que sí se votó directamente por los ministros de la Corte, pero luego ya entramos en este campo en que son tanto el Poder Judicial, digo, el Poder Legislativo como el Poder del Presidente, del Poder del Ejecutivo, en donde se juega quienes entran. Ok, cuando viene el cambio de régimen, lento, que no tiene un momento muy claro de que ya cambió, pero quizá con la elección del 2018 de un partido de oposición de izquierda, que no cabe duda que es la oposición y que toma el poder, bueno, pues ahí ya entramos a un cambio histórico respecto de lo que teníamos por casi un siglo del pasado. Alguien puede decir, no, el cambio fue cuando Fox llega a la presidencia y entonces el PRI deja la presidencia. Sí, sí es un cambio importante, sustantivo, pero entonces el PAN ya era aliado del PRI y tenían esta dicotomía, PRI-PAN por un lado y la izquierda por el otro. Y en este choque de izquierda y derecha, bueno, en el 18 queda quien estaba realmente en la oposición. Pero insisto, el Poder Judicial pues viene de atrás, viene de una historia que se formó realmente durante el PRI, bueno, durante el PRI más que el PRI. Ahí es donde se formó el Poder Judicial, sus usos y costumbres, su forma de actuar y no era la independencia lo que le caracterizaba, no podía ser independiente. En el modelo que está ya quedando atrás, espero, el modelo autoritario, PRI, no había lugar para la independencia de ninguno de los otros dos poderes, ni del Legislativo, ni del Judicial. En unos trabajos que me llevaron, no porque lo buscara yo, sino que me llevaron a temas judiciales cuando estaba yo investigando sobre la relación México-Estados Unidos, me encontré con momentos pues muy claros, cuando la primera ley petrolera se intentó, pasó la ley petrolera y luego vino la oposición de Estados Unidos, momento de mucha tensión en el gobierno de Plutarco Elías Calles, la tensión pudo, pudo haber llegado a un momento de violencia, pero hubo la prudencia en los dos lados, el embajador norteamericano entonces sugirió cambiar la ley, la ley petrolera y Calles dijo, desde luego, la cambiamos, y ordenó al Poder Judicial y al Poder Legislativo que se hiciera el cambio. Entonces el Poder Judicial declaró inconstitucional la ley que antes era constitucional y con esa declaración ya el Poder Legislativo volvió a hacer allí un revoltillo y ya salió una ley más o menos a gusto del embajador norteamericano y luego del Departamento de Estado y no tanto de los intereses afectados, que en este caso eran los petroleros, ellos se quedaron un tanto decepcionados de que la reforma no fuera mayor. Pero bueno, ahí se me vi el ejemplo de cómo funciona en ese caso el Poder Judicial y ese Poder Judicial no se ha modificado en lo sustantivo como sí se ha modificado el Poder Ejecutivo, ya que primero el PRI lo perdió, dejó a un partido con el que ya tenía arreglos, el PAN, y luego finalmente pasa a Morena con quien sí estaba realmente como actor desde la oposición y el que se queda sin cambiar es el Poder Judicial. Tengo, si no estoy mal informado y la memoria no me engaña, que a veces sí me engaña, Carmen, es que Andrés Manuel López Obrador le pidió al Poder Judicial que se reformara, que estuviera a cargo de la reforma. Varias veces en la mañanera dijo, bueno, es el Poder Judicial el que tiene que reformarse. Tengo la impresión de que la idea de que Saldívar, como ministro de la Suprema Corte, que al frente de la Suprema Corte llevara a cabo esto, bueno, era una idea muy difícil porque implicaba prolongar el mandato de Saldívar y eso ya no casaba bien con las formas y Saldívar ya dejó su presidencia de la Corte y luego se siguió sin reformar. Llegado el momento en que ya iba a terminar el sexenio de López Obrador, entonces manda sus 20 iniciativas, entre ellas la de la reforma al Poder Judicial, pero hay que recordar que antes les pidió que ellos se reformaran. No, no hubo forma de reformar y llegamos a este momento. Que hubieran podido, alguien me dice, nunca como historiador úsese lo hubiera, yo al contrario, lo uso mucho como una cosa que no ocurrió, pero que pudo haber ocurrido y el contraste nos da muchas explicaciones. Hubiera podido reformarse el Poder Judicial que venía de toda esa raíz de subordinación al PRI, recordemos que en una ocasión, por error, Díaz Ordaz nombró al presidente de la Corte como su representante ante no sé qué evento sin importancia, no sé si internacional o nacional, pero que luego se dieron cuenta de que no podía ser el caso porque en realidad no era un subordinado del presidente y ya se enmendó el error. Pero el error sí se cometió y el error habla mucho de cómo veía el Poder Ejecutivo al Poder Judicial, como un apéndice, el grueso de los mexicanos ni se preocupaba de la existencia del Poder Judicial. Y por un lado, por otro lado, está la historia de corrupción. Esa historia sí que tiene montones, cientos o miles de episodios. Hasta en mi propia familia yo encuentro a alguien que me puede platicar de cómo se solventó un problema vía, o se quiso solventar un problema por esa vía de la corrupción. Pero es casi vox populi de que sí es un poder corrupto. Se dice ahora que no se puede confiar en la elección porque el pueblo no sabe de la complejidad de las leyes. Y bueno, yo estoy de acuerdo yo mismo, no sé, nunca. Es un universo que me es bastante ajeno y como no corresponde a la ciencia social, sino no sé a qué ciencia corresponda la parte del derecho, además sabiendo como examino procesos históricos que no son actores relevantes o no eran actores relevantes, pues no me atrevo a hacer afirmaciones muy contundentes aquí porque no conozco el tema, pero sí sé, eso no me queda duda, y las encuestas, entre otras las del Inegi, nos dicen que hay una gran desconfianza del ciudadano común y corriente de su poder judicial y que sí, es tiempo de reformarlo. En uno de los programas de Sabina Berman, en un último, penúltimo programa donde ella analiza este tema del poder judicial con alguien que es especialista en eso, se comenta el hecho de que los exámenes que tienen lugar dentro del poder judicial, dentro de esos que sí saben, de esos que sí son expertos, se compran, no es que sean expertos, es que compran el examen y los precios, según entendí, bueno, no según entendí, según se dijo ahí en el personaje al que estaba interrogando Sabina Berman, que se me va el nombre, pero es muy fácil encontrarlo porque está en YouTube ahorita, varían entre un millón y cinco millones de pesos, si uno tiene ese dinero, puede uno ser aprobado y pasar como experto en la materia, aunque no lo sea, ya con esto hay otros indicadores, entonces la responsabilidad del poder judicial de no haberse reformado, de no haber mostrado a la población, a la ciudadanía que se puso al día y que acepta que tiene un historial no muy agradable. Hoy mismo en un periódico hay un artículo sobre el poder judicial y el 68, y cuando ya en este siglo XXI se intenta por parte de antiguos miembros del movimiento del 68 volver a abrir el tema para discutir responsabilidades, bueno, la Suprema Corte dijo que ese tema no era relevante, que si no es relevante encontrar a los responsables del 68 como a los de Ayotzinapa, claro que es relevante, pero bueno, el poder judicial se ha ganado una fama de no muy honesto, por no decir de deshonesto, que siempre se dice hay excepciones, claro que hay excepciones en todo, casi en todo hay excepciones, pero como se dice, la excepción confirma la regla. Entonces ahora el tema sí es complicado, porque en efecto no hay muchos ejemplos de elección popular de los responsables del poder judicial, aunque en la propuesta, hasta donde yo lo entiendo, está que no cualquiera puede ser candidato a la elección, sino que tiene que pasar por una especie de filtro en donde se examinan sus credenciales, las más obvias, las más fáciles, bueno, es usted, tiene un título en derecho, y otros requisitos, y luego de esos que resulten que sí cumplen con los requisitos, que no compraron los exámenes, de ellos es de donde van a salir los electos, de todas maneras no estoy seguro de que esa sea la receta mejor, pero lo que queda bien claro es que cuando desde el exterior, desde el poder ejecutivo, se les pidió que ellos encabezaran la transformación de su poder, porque estaba desfasado, el 2018 cambió las reglas del poder presidencial, del poder legislativo de diputados y senadores, y modificó en lo esencial el sistema político mexicano, pero no el judicial, entonces se les dio una opción al poder judicial, revísense ustedes, vean que ya no es el tiempo, como se dice, ya no es el tiempo de antes, ahora es el tiempo de ahora, y sugieran cuál es la vía, pero no, se quedaron como pasmados en su propia dinámica y con su propia cultura o subcultura y sus usos y costumbres, entonces sí estamos en un momento particularmente difícil de resolver, que se va a tratar de resolver por otra vía, por la vía de uno de los, bueno, de los dos poderes que originalmente con Montesquieu se dijo, estos tienen esta base de poder sólida y estos tienen esta otra base de poder sólida, bueno, los dos de poder sólido se van a tener que enfrentar a reformar al poder judicial, y vienen con esta idea de hacer una selección de candidatos y luego esos candidatos puestos a ser electos, es una novedad, ya sabemos que en Estados Unidos a nivel bajo se eligen a los jueces, no en todos los estados, no es universal, pero sí hay jueces electos, la diferencia con nosotros es que se propone de arriba a abajo, es un sistema pues realmente novedoso, no sé cómo vaya a funcionar, lo único que sí es claro es que lo que tenemos no funcionó, que se abrió la posibilidad de que ellos mismos vuelvan a subrayarlo, tomaran esto como en serio, que dijeran, bueno, ya ahora sí tenemos que los otros dos poderes han sido afectados de fondo por el cambio de reglas del régimen, y nosotros no podemos seguir así, aunque querramos, ya es inviable, pero no encontraron, no atinaron a encontrar la voluntad de transformarse por ellos mismos y proponer a los otros dos poderes, miren, aquí están las vías. Oye, Lorenzo, pero te tengo un segundo, aquí en este punto específico, perdón que te interrumpí, porque al final de cuentas, tarde o tardísimo si quieres, pero está el mensaje de la ministra Piña, las 66 propuestas que hizo, los foros que organizó, etcétera. Ahora, el tema es ese. Puestas a destiempo. A ver. Puestas a destiempo. Es decir, ¿por qué no las propusieron hace un año o dos años? Bueno, no lo hicieron. No, claro que llegar a la crisis. No lo hicieron y estamos en la crisis, y el tema es si dentro de esta crisis cabe o no la posibilidad que digan, bueno, a ver, ¿cuál es la mejor reforma posible para el país? Déjate tú, si AMLO la quiere o no, antes de que se vaya, déjate tú que ya está en esta fase del proceso, al cuarto para las 12, para que se apruebe o no se apruebe la reforma en la Cámara de Senadores, pero tratándose de lo que se trata, no hace sentido que digan, a ver, alto, se trata de la República, veamos cuál es la mejor reforma posible realmente. ¿No habrá tiempo o no es mejor detenerse y revisar el conjunto? Acepto que es posible, pero teniendo en cuenta que quien la propuso, la propuso a destiempo. Sí, no, clarísimo, pero eso ya está claro, pero el tema no es si es piña, su tardanza o la prisa de AMLO, etcétera, el tema es la República y de lo que estamos hablando es de un poder del país. Por eso el tema es, más allá de personalizar si AMLO o piña, etcétera, ¿qué es lo mejor para México? ¿Cuál sería, sin duda, la mejor reforma judicial? Entendiendo que hay una situación gravísima que resolver, eso no hay duda. ¿Cuál es la manera apropiada? ¿Cuál es la mejor manera para hacerlo? Por eso el tema es, es demasiado tarde o aún en estas horas de definición existe la inteligencia colectiva, digámoslo así, para decir, a ver, alto aquí, vamos a hacer la mejor reforma posible de inmediato. No es que digan, patemos el bote. De que hay que hacerla, hay que hacerla, pero tiene que ser la mejor posible. Tú dices que hay la inteligencia, es... Bueno, digo que ojalá que la haya. Yo digo que no es la inteligencia, es la voluntad. La inteligencia y la voluntad colectiva y la voluntad, efectivamente. La inteligencia, creo que... Oye, debe caber, ¿no? Sí, es suficiente. Supongo que hay suficiente gente inteligente que conoce el tema como para entrarle a ese toro. No, ya, y a estas alturas con más razón. Y a estas alturas. Pero la raíz de esto, la raíz no es AMLO, no es el... Morena. La raíz de esto es la corrupción del sistema judicial y su resistencia a cambiar. Bueno, a lo mejor se encuentra todavía la posibilidad de que entre que se pasa de senadores a diputados y de diputados a senadores, etcétera, algo se pueda modificar. Pero ya se echó a andar esto cuando se pudo haber... Oye, pero lo acabas de decir tú, Lorenzo, lo acabas de decir con tu actividad. ¿Algo se puede modificar? Pues claro que se puede modificar porque no tiene que ser exactamente la iniciativa. A ver, estamos en el proceso donde ya la aprobó la Cámara de Diputados, ¿no? Ya está aprobada la Cámara de Diputados. Ayer domingo en Comisiones Unidas se votó y ahora va al Pleno del Senado. Es en ese Pleno del Senado donde se supone los representantes del Poder Legislativo van a discutir, van a debatir. Obviamente se puede cambiar, pues ¿cómo no se va a poder cambiar? Estrictamente se puede cambiar. Sí. Y regresar a la Cámara a origen y entonces entrar en una dinámica distinta. De que hay tiempo, hay tiempo. Se puede cambiar y se puede no cambiar. No, claro que sí. Puede ser una cosa y otra, no hay duda. Estamos en eso. Ahí están... Pero ¿qué es lo que conviene? ¿Qué es lo mejor para el país? Ahí están unas fuerzas políticas que ya midieron sus fuerzas y las midieron sobre todo en las elecciones de este año. Ya se midieron y ahí sí se midieron con la exactitud de un voto, un ciudadano... Bueno, estamos en la discusión abierta de la sobrerepresentación que quedó muy controvertida en la Cámara de Diputados. Sí, sí, también estoy de acuerdo en eso. Pero de que hay una fuerza política mayoritaria... Y a esa fuerza política mayoritaria hay que llamarle. Es decir, bueno, a ver, ¿cuál es la mejor reforma política? ¿Cuál es la mejor reforma para el país? Déjate tú el interés de cada quien y la fuerza de cada quien que está manifestada de esta forma. Y estamos tan milimétricamente en el punto de que un méndigo voto va a definir una reforma de esta calibre. Y no sabemos ahora qué tipo de situación se va a dar porque ya vemos al presidente del Senado... Déjame agregar esto, Lorenzo, perdón que detenga aquí un segundo. Porque ahora estamos en el punto de si 85 son dos terceras partes o no de lo que requiere el Congreso para declarar esto como reforma constitucional. Y déjame ver aquí exactamente cómo lo dice Fernández Noroña porque acaba de subir un mensaje el presidente del Congreso. ¿Me lo mandas por aquí, Libier? Dice Fernández Noroña lo siguiente, ahora que estamos en el punto de que si es o no posible que uno de los 43 senadores de la República de oposición que han dicho todos que van a votar en contra y por lo tanto no lograr los 86 votos necesarios, dice Fernández Noroña esta mañana, Lorenzo Meyer, para sacar la cuenta de cuánto representan 86 senadores hasta una simple, simple regla de tres, basta una simple, simple regla de tres, el resultado es 67.18. La ley exige para mayoría calificada dos tercios y es evidente que 86 senadores de 128 es el 67.18% que excede, dice él, el requisito legal para la mayoría calificada. Dicho de otra manera, dice Fernández Noroña, 85 senadores es mayoría calificada. Pues no se estaba entendiendo eso de ninguna manera, entonces estamos ahora en el punto todavía más dramático de qué dice la ley, qué dice la experiencia del Congreso mismo sobre la fracción. O sea, aquí hemos oído a gente que dice 85.13 es 86 y eso es dos terceras partes. Entonces, ¿no podría darse el paso para una reforma constitucional con casi, casi en las dos terceras partes del Congreso? Bueno, sería bueno preguntarle a un matemático, hay tantos... ¿O qué dice la experiencia del Congreso? ¿O qué dice el Congreso? Perdón, ¿qué dice la experiencia previa del Congreso? ¿Qué dice Gobernación en sus documentos al respecto de casos como este? Al final de cuentas, estamos ahora en el tema de si 85 es suficiente, si 85 votos son o no suficientes para una reforma constitucional. Pero mira tú que jugarse a la República en un volado. Estamos fritos. No es un volado. Pues es casi un volado, ¿no? Es un matemático si eso no es. Pero en fin, pongamos que no pasa. Fíjate. Pongamos. El Poder Judicial ya quedó muy deslegitimado. Esto ya lo desgastó. En fin, en principio era un poder que se sabía corrupto. Pero después de esto, ya queda con una legitimidad muy baja. Ya no va a ser el poder de estos señores togados que podían decir que reabrir la discusión en torno a quién es responsable del 68 ya es irrelevante, que eso ya no importa. Esas personas y su historial, su biografía ya no da para que se tenga un poder que se acepte como legítimo. No sé qué le pasaría a la República con unas personas como las que ahorita están en el Poder Judicial. Podrán dar sus veredictos y sus documentos y queden firmados y es la ley, pero la verdad es que ya quedaron tocados, ya no es, si no fue nunca un verdadero Poder Judicial respetable, pues ahora menos. Entonces, también ellos sí se podrán quedar con sus sueldos. Esto de los sueldos es ridículo y yo ya creo que debíamos dejar en claro que es un poder inconstitucional, puesto que si la Constitución dice lo que deben de ganar como máximo y ellos se exceden, parece ser un conjunto que vive muy alejado del resto del país, tiene sus propias reglas y no las cambia. Bueno, que siga su poder político ya ha quedado tocado. No sé cómo la República pueda seguir con un Poder Judicial como el que se está defendiendo en este momento, que el Poder Judicial no se toca, así como que es el eslogan de quien quiere mantener los últimos reductos del antiguo régimen. Vamos a ver cómo... Yo estoy también interesado en que no pase la reforma y queden ellos. A ver qué tipo de poder pueden ejercer formalmente y realmente. Cuando el embajador hasta Estados Unidos ya está metido en eso y está metido de lleno, diciendo que por donde va el camino de la reforma a ellos no les da seguridad. Quiere decir que sí les dio seguridad el pasado, que ahora ya queda claro que es un pasado corrupto, pero ese pasado corrupto sí les dio seguridad a ellos y a una buena parte de los grupos poderosos mexicanos. Bueno, pues en algún momento lo dijo el presidente. Bueno, la lucha se hizo. Que no quede por nosotros el que nos hicimos los sordos y ciegos ante un Poder Judicial que ya no corresponde, no corresponde a los desarrollos y posibilidades de este país. Es un poder que se quedó en el siglo XX y en lo peor del siglo XX, en los momentos en que el PRI era el partido dominante y sobre todo el presidencialismo. Bueno, a ver qué pasa, Carmen. A ver qué pasa, doctor Lorenzo Meyes. Yo te aprecio mucho que estés aquí para analizar desde tu perspectiva el asunto y estaremos al pendiente para seguir hablando. Gracias y muy buenos días y buena semana. Buena semana, Carmen. Si es posible que sea una buena semana. Bueno, vamos a ver. Que yo lo veo... Cuesta arriba. Dificilísimo. Sí, 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 cuesta arriba el asunto. Pero bueno, de cualquier manera te deseamos buena semana a ti y al público. Y bueno, por lo pronto así están las cosas. Gracias, Lorenzo, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!